¿Traes? Trae, trae, trae ¿Qué es? Es un bagri Sí, está, ya está parado ¿Qué? Ah, son dos, son dos No se trae dos, son sueldo Pero no trae plomada, se reventó ¿Ahorita o ¿O así levantaste? Así levantaste, sin plomadas Ah, con falta aquí, son nuevos El tercero A ver, buenas A ver, ¿qué se vea? El tercero de la noche conmigo El reciclo, cabrón